Los suizos dicen sí en referéndum aumentar la financiación de Frontex. Casi tres cuartos de los participantes han apoyado subir la contribución financiera y de personal a la Agencia de Seguridad Fronteriza de la Unión Europea. Suiza pasará de contribuir con 23 millones de euros anuales a 58 en 2027. El apoyo a Frontex disipa los temores a que el país pudiera quedar fuera del espacio Schengen. La guerra en Ucrania demuestra cuán importantes son la cooperación y la solidaridad en el espacio Schengen. Los beneficios de Frontex y Schengen y Dublín asociados son muy importantes para Suiza. Para los partidarios del no, Frontex es responsable de la violencia, la miseria y las muertes que se producen a las puertas de Europa. El campo del sí asegura que mirar a otro lado no sirve de nada. Si Suiza quiere evitar estas violaciones de los derechos humanos, debe seguir siendo parte de él para ayudar a dar forma a Schengen y ayudar a controlar Frontex. Y algo más de un 58% de los suizos han dicho sí a la reglamentación audiovisual bautizada Lex Netflix. Se trata de un impuesto que obliga a las plataformas de streaming a contribuir con un 4% a la producción de cine y televisión nacional. Por último, un 60% de los suizos han apoyado una reforma legal para que todos los ciudadanos sean potencialmente donantes de órganos, salvo quienes hayan expresado su oposición a ello.